Hola, soy Deus, tengo que ir a lavar la ropa, pero vamos a hablar de cine. El año de 1999 es el año crucial para la carrera de Takashinike, quien obtuvo por primera vez una reputación establecida gracias a los festivales en los que compitió ese año. En Canadá estuvo en el Festival de Vancouver y en el Fantasia, además del Festival de Cine de Tokio y su éxito en el Festival de Rotterdam, en donde tres películas suyas estarían programadas, de las cuales incluía Audición. La cual causaría una gran conmoción porque la gente se salía a esquadar de la sala y a pesar de ello le darían el premio a la mejor película. Audición se volvería su película más famosa y la introductoria para muchos cinéfilos que no llegaban a pensar de que esta se trataba de su película número 35 en 9 años. Basada en una novela de Ryu Murakami con un guión de Daisuke Tengan, Audición cuenta la historia de Aoyama, un japonés que quedó vio en el pasado y volviéndose un padre soltero. Pasan los años y a partir de entonces se ha dado cuenta de que no tiene un encuentro romántico serio. Recibe el apoyo de su hijo y de su mejor amigo, un productor de videos, que le propone una grandiosa idea. Oye, ¿qué tal si buscamos al amor de tu vida a través de un casting falso? Aoyama en un principio rechaza la idea por considerarla poco moral, pero tras una noche de estar viendo las propuestas de las cientos de japoneses que mandan su currículum, se encuentra, por causa del destino, con la ficha de Asami Yamazaki, una joven de 24 años la cual queda absolutamente enamorado. Aoyama termina seleccionando a Asami por encontrarla interesante y atractiva, pero cuando todo otro podría sonar perfecto, comienza a resquebrajarse poco a poco porque la verdadera identidad de Asami se va revelando para sus amigos y está oculto a un mundo de obsesiones y violencia de la que Aoyama terminará siendo víctima. Audición, como todas las grandes obras del horror, posee una variedad de lecturas que se acoplan mucho a la percepción de su audiencia. No es raro escuchar que la película aparenta ser una comedia romántica durante su primer acto, en donde los tropos narrativos suelen ser herencia de este tipo de películas, eso es cierto, a pesar de que el protagonista en teoría está siendo un retrograda buscando a una mujer por catálogo. En las comedias románticas el descubrimiento de Aoyama desembocaría en una serie de enredos para que este no se descubriera y el aparente perdón de su pareja para vivir felices para siempre. Pero Audición no es esto. Audición es una película de advertencia, sé honesto, porque no sabes con lo que te podrías encontrar en tu futuro. Y en el caso de Asami, pues es un personaje absolutamente perturbador, pero extrañamente es uno al cual sentimos una empatía. Su pasado trágico le da un modus operandi extremo del cual Asami reacciona en represalia a las identidades socio-normativas japonesas. Entendido de que, si la vemos como un anti-héroe, es gracias a que su ideología es un proponente reaccionario de las mentiras y la estandarización de la mujer. No puede tener otra cosa más que ser servicial. Y si la vemos como una mujer loca sin sentido, por lo general esto va diciendo mucho de nosotros y de nuestras percepciones, lo cual puede llegar a ser un poco incómodo, pero también es mucho por la capacidad de dirección de Mike, el cual es bastante hábil y no revela un posicionamiento en lo que mucha gente podría percibir meramente como una película herencia del extremismo japonés de la época. El debate se creó a partir de una película que revelaba más de la audiencia que ninguna otra de ese año, y audición se volvería controversial. Mark Kermode la declararía como una obra maestra y la mejor película de 1999. Fue uno de los pocos críticos que la defendería en su momento, además de Quentin Tarantino que también la seleccionaría en ese terreno y lo declararía una obra maestra, si es que alguna vez ha existido ese término. Bueno, eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca, aquí están mis redes sociales, qué bueno que ya es octubre, vayan a ver esta película y por favor no sean unos patanes, no le corten las piernas a sus parejas. ¡Nos vemos!